El próximo martes 21 de abril se inaugura en la Alianza Francesa la exposición Caminos para Salir de la Tierra de Nadie, una actividad de Libros para Niños y el Goethe Institute que nos acerca a una figura crucial en la promoción de la lectura infantil. Y para conversar sobre el evento se encuentra con nosotros Gloria Carrión, directora de Libros para Niños. Gloria, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Gloria, hablamos un poco de Caminos para Salir de la Tierra de Nadie. ¿Quién es esta personalidad que está en el centro de la exposición? Bueno, la exposición se refiere a la vida y obra de Jela Leppmann, que es una judía alemana que al final de la Segunda Guerra Mundial fue enviada por parte de la administración norteamericana, que era el gobierno que estaba, a ser, ella era representante de asuntos femeninos y juveniles. Entonces, esta mujer es una extraordinaria mujer en muchos sentidos, porque estamos hablando de una época en que el liderazgo de mujeres no era tan común. Ella fue, antes de eso, la primera periodista mujer de uno de los periódicos alemanes conocidos. Y luego, estando al frente de esta responsabilidad, ella hizo un recorrido por Alemania y se dio cuenta de la terrible realidad que tenían los niños alemanes, que aparte de estar hacinados y estar sufriendo situaciones materiales, ella le preocupó y le alarmó también la falta de, ella le llamaba alimentación espiritual, digamos. O sea, los libros habían sido destruidos durante la época hitleriana, se quemaron los libros, otros se quemaron por efectos de la guerra y el nazismo hizo libros infantiles especiales que obedecían a su forma de ver las cosas. Entonces, esta mujer se convirtió en una gran pionera del fomento a la literatura infantil y a través de sus iniciativas se cambió la forma de ver y entender la literatura infantil. Porque ella fue fundadora, en primer lugar, de la Biblioteca Internacional Juvenil, que lo hizo ella como un medio de poder traer libros de todas las partes del mundo a los niños alemanes. Lo inició como una exhibición, consiguió con donaciones y cooperación, donaciones de libros que de todas las partes del mundo le enviaran. Entonces ella comenzó con una exhibición itinerante y luego culminó y formó lo que es hoy, todavía, la Biblioteca Internacional Juvenil, que es la biblioteca más grande del mundo, con la mayor cantidad de títulos infantiles y juveniles y la mayor cantidad de lenguas. En el marco de la exposición Caminos para salir de la tierra de nadie, ¿qué actividades tiene programada Libros para Niños para, digamos, enraizar los ideales de esta mujer en Nicaragua? Bueno, nosotros estamos, en primer lugar, como decía, esta exhibición va a ser presentada en la Alianza Francesa, que está colaborando con el local y con la colaboración de otras organizaciones que también están apoyando la lectura, ¿verdad?, y están interesados y motivados por el tema que ella representa. Nosotros hemos previsto organizar visitas guiadas para grupos, de tal manera de que alguien que pueda recibir la visita guiada, al final de la misma tendremos un rincón de cuentos, cuando estos sean jóvenes se pueda hacer una lectura, ¿verdad?, y además vamos a poner una exhibición de algunos de los libros premiados por el premio Hans Christian Andersen. Este premio también lo fundó ella. Entonces, esta mujer fundó la Biblioteca Internacional Juvenil, fundó la Organización Internacional de Fomento a la Literatura Infantil y Juvenil, IBI, que hoy existe en 75 países del mundo, fundó el premio Hans Christian Andersen, que es como el Nobel de la Literatura Infantil, y fundó el Día Internacional del Libro Infantil, que es el 2. Entonces, a lo largo de una década vino haciendo todas estas iniciativas. Los profesores o administradores de escuelas que quieran llevar a sus estudiantes a estas visitas guiadas, ¿cómo pueden contactarlos? Pueden dirigirse a nosotros a través de nuestro correo info, arroba, lpeninos.org. Pueden buscarnos en el Facebook y nos pueden buscar también en Internet, simplemente en el Facebook. Pueden poner Libros para Niños y sale nuestra página de Facebook. Y en la página web es lpeninos.org, ¿verdad? Y ahí salen también nuestros correos y nuestras referencias para que puedan acercarse. Gloria Carrión, directora de Libros para Niños en Nicaragua. Y ya saben entonces, además de las visitas guiadas, ustedes pueden asistir a cualquier hora que deseen a la Alianza Francesa para disfrutar de la exposición Caminos para Salir de la Tierra de Nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!